¿Cuáles son las carreras de la UDG en la que no solo debes de aprobar el examen de admisión? ¿Sabías que hay carreras dentro de la Universidad de Guadalajara que aparte de aprobar la PAA, aplicarás distintos filtros como cuestionarios o pruebas para competir por un lugar en la máxima casa de estudios de Jalisco? La UDG alberga un sinfín de carreras, son más de 300, las cuales son reconocidas por sus planes de estudios y actualizados por sus maestros capacitados. ¿Conoce las carreras de la UDG en las que necesitarás pasar más de un examen? CUCCH, docencia en inglés como lengua extranjera, deberás de presentar y aprobar un examen de inglés para comprobar el dominio de la lengua y aprobar un curso propedéutico. Didáctica del francés, tendrás que presentar y aprobar un examen llamado habilidades del pensamiento y aptitud de aprendizaje del idioma extranjero. Estudios políticos y de gobierno, en esta carrera tendrás que presentarte a una entrevista personal con el académico que designe la coordinación. Nivelación de trabajo social, tendrás que aprobar un curso propedéutico y contar con una carrera técnica de trabajo social y bachillerato. Relaciones internacionales, deberás presentar y aprobar el examen del idioma requerido, en su mayoría de inglés, y una entrevista con el académico designado. CUAT, licenciatura en artes audiovisuales, es requisito presentarte un examen llamado habilidades y destrezas y superar una entrevista con el departamento designado. Licenciatura en música, es requisito presentar y aprobar un examen de aptitud musical, para el programa básico musical y técnico musical, así como presentar y aprobar un curso propedéutico. En las licenciaturas de arte visuales para la expresión plástica y licenciaturas en artes visuales para la expresión fotográfica, deberás presentar y aprobar un examen de aptitud artística. En las carreras de artes escénicas para la expresión teatral y artes escénicas para la expresión dancística, deberás presentarte y aprobar un examen de aptitud artística. Licenciatura de diseño de modas, tienes que aprobar una evaluación extra en el CUAT. Arquitectura, es requisito indispensable presentar y aprobar una evaluación diagnóstica y de habilidades específicas, la cual, una vez que asistas a tu cita para la solicitud de ingreso, se te informará de cuál es el proceso para realizar el examen. Ya conoces los requisitos para ingresar a estas carreras de la ODG. Es tiempo de iniciar tus trámites para el siguiente calendario. No olvides prepararte para el examen de admisión y aumentar tus posibilidades de ser el siguiente admitido. ¡Avanza tu futuro!